El Toro se corra para acá, para acá, para acá, para acá ¡Súbale! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Vale! 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 ¡Vale, el ojo! Voy a contar una historia Que me convobió Una joven inocente Que se enamoró Que se entregó cuando me da Nunca imaginó Que porque pasas del tiempo En mi mundo rosa ¡Vale! ¡Vale! Él la engañó Y el duro amor Y al descubrir Que ella en su ser Solo estaba llorando Y el cariño El dolor le importó Y se alejó Y se alejó Un gesto cruel Diciéndote Ese hijo ya no podía tener dolor ¡Vale! 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 A ver, con las manos ¡Arriba! 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 ¡Ay, mi vida! Eres tú ¡Anda, Bolívarito! ¡Vie a la politicia! ¡Vale, Bolívarito! No tiene vergüenza, te digo, ¿qué va a pasar? Porque soy fruto bendito y hay que querer Tienes que ser fuerte mujer Hay que sufrir, hay que llorar No te preocupes, sé que tu vida cambiará Resignación, mucho valor Hay que pincel para entender Llévate por pasar de mi vida para ti Concentrate, quizás vayas, vayas, pero vamos a bajar